de basura. Voy con usted, por favor, para que nos cuente con quién se encuentra. ¿Cómo le va, José Garía? Estamos con los vecinos del barrio San Francisco, porque ellos nos contaban que además del mal olor que se siente en la zona, en la noche es imposible dormir, señora. Sí, a mí prácticamente estoy alejada de esto, igual me llegan los olores y el ruido, el ruido es insoportable, no se puede descansar, uno está durmiendo y de pronto explotan los motores, no sé qué es lo que hace sonar, pero todas las noches lo mismo. ¿Hace cuánto tiempo que vive usted aquí, señora? Un año, pero es terrible el olor que hay, terrible, no se aguanta, ratones de todo, no hay para vivir así. ¿Una de las vecinas que vive mayor tiempo aquí? Sí, ya hace 18 años que vivo por acá, y se ha hecho insoportable vivir en este lugar, porque prácticamente vivimos en una sucursal de Normandía, ya no se puede estar ni dentro de las casas, nada más que irnos a cualquier otro lado a respirar un poco de aire puro. El pedido es que se traslade en las oficinas del sur. Y claro, lógico, tiene que trasladarse, porque si no, ¿cómo va a seguir así? Señora, el barrio es bonito, es un barrio residencial, me lo sé usted, pero lo que afea esta zona es los camiones y todo lo que hay aquí. Sí, así como le dije ayer, es un barrio muy bonito, usted lo ve limpio, es un barrio residencial, pero lo que frega es esto, esto frega altísimo, porque viene gente que ha visitado a uno y, pucha, qué olor, qué olor, dicen, pues los vinos que dicen, qué olor, qué olor, pucha, es Zuma, Zuma, le digo yo así. Bueno, ahí está, es la protesta, José Gary, de los vecinos, y el pedido también para que las instalaciones de Zuma puedan ser trasladadas, ya que para ellos significa una molestia en esta zona. ¿Han tenido una respuesta a esta carta que ellos han cruzado a la gente de Macruz? ¿Han tenido respuesta oficial? Ustedes firmaron una carta, ¿no es cierto?, se la enviaron a Macruz, ¿qué respuesta le han dado? Hasta el momento no tenemos respuesta, ninguna respuesta. ¿No les han dicho nada? No, no. ¿Cuándo le enviaron la carta, señora? Ya la carta se ha mandado el jueves pasado, jueves pasado, o sea, todos los vecinos ya hemos firmado, y principalmente el encargado aquí del condominio. ¿Hay miedo por la contaminación? Claro que hay miedo, hay miedo, aparte que sale un olor que hasta la garganta lo hace a uno mudo, le digo. Bueno, ahí está, José Gary. No han recibido respuesta alguna todavía, están esperando todavía la palabra de los ejecutivos de Macruz. Sin embargo, la arquitecta Sosa, para que usted les comunique, ha dicho que va a instruir una investigación en torno al tema y también un estudio técnico del suelo, porque si lavan allí los camiones y depositan la basura allí, sin ninguna duda que puede ser un foco de contaminación que después tenga una repercusión directa en la salud de los habitantes de la zona. Así que, dígales que hay un compromiso, por lo menos lo hizo la arquitecta Sosa, a través de este medio de comunicación. Gracias Iber, ha sido muy amable como siempre por este contacto desde esta zona.